ha sido un fin de semana largo para jimena duque y su esposo pero también el más feliz tras casi un día completo y lleno de esfuerzo la actriz y empresaria tuvo que ser inducida al parto a través de una cesárea tal y como ella misma contó en la foto de presentación de su pequeña poco después de la llegada al mundo de su chiquitina jimena compartió uno de sus vídeos más extrañable de su bebé en los brazos de su papi de piel a piel escribía orgullosa la feliz mamá junto a esta emotiva grabación que muestra el primer abrazo entre ella y con su segunda princesa el esposo de jimena no se ha separado ni un segundo de su chica a quien animó y cuidó durante más de 20 horas que ha durado esta aventura aunque jimena no salía de cuenta hasta el día de los enamorados la pequeña se adelantó casi una semana tal y como la artista presintió la pareja llegó al hospital el viernes por la noche y hasta el sábado en la madrugada no nació sky entre bromas y contracciones la orgullosa mamá recalcó la manía de sus hijas de no querer salir de su tripita y darles unos partos interminables una espera que como expresó dichosa sobrepasa todo el dolor físico la espera ya acabó y pronto volverán a casa para reunirse con sus otros hijos luna y cristian que les esperan con muchas ganas felicidades a toda la familia y a disfrutar de este dulce momento